El Scoring es un sistema de puntaje que se le asigna a la Licencia Nacional de Conducir. Este sistema Scoring, digamos, fue sancionado en el 2011, como más o menos para entender la historia de este sistema. En el 2011, mediante un decreto reglamentario, la Ley 24.449, que es la Ley Nacional de Tránsito. Y, digamos, en estos dos años, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desde la actual gestión, digamos que está a cargo de nuestro gobernador Ricardo Quintela, tiene una mirada muy específica en tomar medidas que son trascendentales para lo que es la seguridad vial como una política pública. Este Scoring es un sistema de puntajes que inicialmente se le da 20 puntos al conductor y esos puntos van a ser descontados de acuerdo a la magnitud de las infracciones que cometan. Por ejemplo, realizar una picada te descuentan 20 puntos. Automáticamente queda inhabilitado el conductor. Por ejemplo, conducir bajo el estado de estupefacientes o sustancias que, digamos, que modifican la lucidez, bueno, también se van a descontar 10 puntos. Una vez que se realiza el descuento total de estos 20 puntos, tienen que realizar cursos de recupero. Y estos cursos son cursos intensivos que reeducan al infractor para que tome conciencia de que, más allá de tener un derecho, que es una licencia de conducir, es una responsabilidad.